hola hola qué tal amigos muy buenas tardes buenas tardes para todos esperando a que se encuentren muy bien verdad pues el día de hoy fíjense que pues este paramos por acá en plena calle de la misma y si que pues pues casi no pasa gente bueno entonces no pasa mucho pero igual es calle no pero igual ahí sí que vamos a hacer algo algo rápido algo breve digámoslo así porque igual pues hay algo que comentar a todos bien en moto a oye bien no para acá bien bueno va entonces este pues esperando que se encuentre muy bien verdad amigos y pues gracias y siempre pero entonces fíjense que pues para paré por acá con los muchachos pero ahí pues ahí están todos miren saluden hola 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 salud para todas las gente blanquita también salud para todos y que me escuchemos que donde quiera que se encuentre y pues hay que echarle ganas a gente morelia sí es cierto muchachos aquí no hay anemia aquí hay actitud no quieren agua ánimo Marcela no quiere agua salud a la madre eso fue su esposa quiere ah harán sí tomo yo y después le doy una boquita no no un yumbo dale pues un vaso traje no hay nada tomo cepe tomo cepe coca ah tomo el salón entonces pero bien también tomo fe jajaja tomo fe pero no lo vas a obligar a la fuerte no lo tomas porque me vas a hacer de menos te voy a despreciar va ahí va ah ahí va ahí va ah ese chivea ese chivea chiveaso no ya le voy a regalar un traguito a cada uno la verdad y dice que no quiere ya tomo no, fíjense es que el día de hoy pues paramos por acá porque igual les iba a comentar algo hubo una suscriptora que pues mandó algo para acá, para alguien de acá de nosotros entonces aparte de eso pues mandó lo que es un escrito pues, o sea un mensaje un chat en la cual pues yo tengo que leer de eso que ella envió que me voy a agarrar aquí ahí estamos ya estoy ya te tocabas al activo ahí el ligado sí, con lo mismo ahí se había que ¿me voy a leer primero el mensaje o le voy a... yo no sé qué vas a hacer ahí primero mira tú mira tú donde quieras empezar verdaderamente sí yo tomo el... pero postre la L de donde quieres comenzar si de abajo o de arriba para abajo no fíjate que mandaron un mensaje para... para uno de nosotros para mí para mí para quien sea bienvenida y gracias eso fue el día de ayer en la noche ya fue el día de ayer en la noche hola muy buenas noches Boris espero que te encuentres muy bien yo lo que le dije pues que muchas gracias y felicidades ¿verdad? me dijo mira me he estado viendo los videos me dijo de esa... de esa patán de... ajá de esa patán que es Sofía dice ajá para Sofía ajá es muy malcriada muy malagradecida con su mamita dice el hecho de que ella tenga problemas con sus abuelitos no quiere decir de que no la lleve a vivir donde está ella dice eso es falta de respeto Sofía aprende a valorar a tu mamá dice ajá antes de que sea demasiado tarde dice hoy que lo tienes en vida la haces de menos yo no le estoy haciendo de menos pero si ellos dicen que yo lo estoy haciendo en parte sí porque no te la llevaste eso ya es hacer lo de menos pero eso ya es asuntos personales ya nada que ver aquí yo no la quise llevar allá por otras cosas por situaciones personales de verdad eres una niña muy malcriada pero remalcriada entonces trata la manera de llevarte bien con tu mamita porque es algo valioso que uno tiene en la vida y te lo digo porque yo a mi mamá la perdí hace dos años y la verdad me hace mucha falta verdaderamente sí de valorar a una de valorar a una madre es cuando está viva doña gloria es una mujer que pues apenas la voy conociendo yo no sé si se quedará o no pero igual me da tanta tristeza como la trata Sofía doña gloria ánimo yo sé que usted no me conoce pero se ha ganado mi cariño y mi respeto para usted ay pues la verdad muchísimas gracias a esa persona la verdad por el cariño porque la verdad yo tampoco no lo conoce ni a mi verdad pero gracias por caerle bien por esos bonitos sentimientos que tiene hacia ella acá luego dice fíjate de que yo quiero aportar algo para la señora gloria vaya que no sé cómo es como ella gloria dice que yo me llamo marcela gloria marcel la señora gloria igual como sea la cosa que me dicen así se va espero y que si les sirva de bastante y pues yo no sé cuánto cuánto tiempo haya llevado usted para volver a reencontrar con su hija para que esa malagradecida le pague de esa manera dejándola en la calle viene otra calle dice Isaías gracias por portarte de lo mejor con la señora gloria a veces cometes errores dice eres un mal hablado pero a veces te portas de todo un caballero y muchas gracias por haber sido buena persona y darle una vivienda donde quedarte cuando la persona más lo necesitaba cierto porque quizás la Sofía no la apoyó pero Maynor sí la apoyó va aquí está lo otro miren porque dice Sofía mira Isaías que no es nada de tu mamá a pesar de eso le brindó las puertas de su casa o no sé de qué es donde ella lo dejó y tú a pesar de que eres su propia hija que eres sangre de su sangre la haces de menos y la dejas abandonada como que fuera un perro yo no puedo hacerlo por cosas personales y por eso no la quiero llevar por otras cosas entonces está bien tiene razón la suscriptora que manda así de eso a veces yo no sé qué me pasa a veces yo me comporto bien y a veces hago cosas que no debo de hacer pero prácticamente vos a tu mamá se miras que no la querés si sabes de hecho de menos que Dios me mande un castigo más después no si la vas a recibir porque si yo le estoy haciendo la mamá algún día lo tiene que pagar porque uno sea como sea la madre uno tiene que querer si yo también soy una abusiva o algo así si algún día tomó algún día me va a llegar mi día y me van a hacer mis hijos pues que lo puedo hacer es que lo que pasa que estás haciendo ahorita está más peor hasta el doble triple lo paga uno con sus hijos después uno siempre cosecha eso sí entonces yo yo digo que de valorar a una madre es ahorita que está viva porque cuando está muerta lloramos encima de la caja o llevamos las mejores flores pero ya es de por gusto ¿ya? ¿para qué? ya no lo va a ver es mejor edad en vida y no cuando ya esté muerta hay personas de que pues uno no hay que ver los defectos que tuvieron nuestros papás anteriormente si andaron con los otros aquí yo sé que hay gente mucha gente incrédula de que pues le tiran en cara a uno de que su mamá que hay pues eso que les importa lo importante está de que tenga una su mamita linda y que importa su pasado cierto porque sin casa que la madre no es sagrado para uno quien le va a gustar hablar más de su familia es como que yo vengo a hablar más de la familia de Boris digo esto a quien diablo le va a gustar que le hable más al diablo o más si es su mamá yo estoy consciente de que a veces yo hago de menos o digo cosas que no debo decir yo estoy consciente en eso pero ustedes me pueden ver con un mal carácter pero yo sé que la mamá uno en todo momento este ahorita siempre porque como decimos verdad que a veces lo que sembramos lo que cosechamos y hasta más peor vamos a ver como dice la tortilla da vuelta hasta más peor de igual manera yo le doy gracias a este Isaías verdad por el apoyo que me brindó se lo agradezco de todo corazón y espero que así siga siempre bueno para mí ay sí incluso va a haber más sorpresa para ustedes va a venir lo mejor una gran bendición un abrazo de agradecimiento un abrazo que vale la pena la verdad que a pesar de todo lo que hemos pasado discusiones pero ahí yo veo que ya poco y poco se va recortando entonces se merece un abrazo que les de muchas gracias va a ser mi futuro yerno de repente si a ti lo quiere